Buenas tardes, amigas y amigos del Museo Arocena. Es un placer para mí estar aquí con Santiago Arau, un fotógrafo que nació en la Ciudad de México y que desde hace 20 años se ha dedicado a la fotografía desde México hasta presentando sus exposiciones en todo el mundo, como lo es España, Italia, Filipinas, Japón, Estados Unidos, en muestras colectivas e individuales. En 2017 Santiago codirigió un documental sobre el terremoto en la Ciudad de México titulado Ciudad Herida, el cual fue nominado a la Ariel y al Emmy en el año 2018. En 2019 Santiago fue ganador del Ida Documentary Awards. Territorios de 2018 es el nombre de su primer libro, editado por Sexto Piso y la Fundación BBVA. La publicación muestra las fotografías realizadas en los 32 estados de la República Mexicana. Territorios es también el título de su primera exposición individual, inaugurada en el antiguo colegio de San Ildefonso en 2020. La siguiente sede de la muestra fue el Museo Amparo de Puebla, ya me estoy adelantando, en 2021 y para este año pues hemos tenido el placer de tener la muestra aquí en Torreón Coahuila en el Museo Arocena. Territorios es el pretexto por el cual nos reunimos aquí con Santiago. Queremos conocer más a fondo su propuesta. Les comento a quienes nos están viendo que pueden venir todavía unas semanas más al museo a que vean esta magna exposición, la cual ha tenido una respuesta increíble de toda la audiencia, de todas las edades y por eso es que nos interesa tanto esta charla. Santiago, no sé si quieres agregar algo más y si no para iniciar con las preguntas que te voy a estar haciendo. No, al contrario, es para mí un placer estar en el Museo Arocena en Torreón. Es un lugar que tengo mucho cariño porque es un lugar que estuve constantemente visitando en todo este viaje que hice por la República Mexicana por la posición geográfica que tiene. Y pues nada, simplemente decir que estoy muy orgulloso y que espero pronto estar por allá visitando también el museo personalmente. Excelente. Sí, recuerdo una foto muy linda de una vista panorámica de Torreón. Santiago, ¿nos puedes platicar cómo nace esta idea de territorios? Tu trabajo fotográfico es muy amplio. ¿En qué momento decides hacer estas fotos de paisaje? Pues es un proyecto que tengo trabajando mucho tiempo. Cuando inicié el proyecto ni siquiera sabía que había iniciado un proyecto prácticamente. La pasión por la fotografía la tengo desde hace mucho tiempo. Llevo trabajando tal vez 20 años o 15 años con cámaras análogas, con cámaras digitales y cada vez que tenía que ir a algún lugar de la República Mexicana, ya sea de viaje, ya sea de trabajo, por alguna circunstancia, siempre llevaba mi cámara. Y empecé a hacer fotografías por toda la República, en la península de Yucatán, en Monterrey, en Guadalajara, en Oaxaca, no sé, en Acapulco, en algunos lugares a los que iba en un inicio. Y después tuve la oportunidad de viajar y hacer un recorrido largo por la República Mexicana a partir de una invitación que tuve para realizar un trabajo en la Bienal de Arquitectura de Venecia, en Italia, donde tenía que retratar algunas fotografías de algunos proyectos por toda la República. Y eso me hizo que mi colección o las fotografías que tenía de toda la República empezaron a crecer. Y recibí una llamada de un amigo diciéndome que qué me parecería si presentábamos un proyecto con las fotografías que tenía hasta ese momento, que me parece que habrá sido en 2017, 2018. Y si presentábamos el proyecto a la Fundación BBVA México para ver si hacíamos un libro de la República Mexicana, en lo cual recuerdo perfectamente la llamada y le dije, perfecto, ¿no? Creo que no imaginaba que el proyecto se iba a consumar. Me parece que me dijeron, sí, este, ¿qué te parece hacer un libro de México? Y yo dije, sí. Y no sé, tal vez unos meses más tarde me recibí otra llamada diciendo, felicidades, vas a tener, y vas a tener la oportunidad de presentar una exposición en San Miguel de Alfonso y un libro titulado Territorios de la República Mexicana, y lo cual para mí era como realizar un sueño, un sueño. Creo que la mayoría de los fotógrafos tenemos, mexicanos, tenemos un sueño de viajar, de poder hacer fotografías y de poder realizar un libro del territorio mexicano. Además, hay que comentarlo, es un libro precioso, como todas las ediciones de sexto piso, ¿verdad? Es un volumen que tiene hasta mapas, mapas de México, donde está situado cada lugar que visitaste. Sí, la verdad, lo recomiendo muchísimo, la gente que nos está viendo, hay de hecho material disponible aquí en tienda, y pues sí, los invito a comprar el libro. Yo, este, te presumo un poco, Santiago, ya le regalé uno a un buen amigo, y está fascinado, está fascinado. Él te sigue en Instagram, por cierto. Tienes una audiencia muy grande ahí. Muchas gracias. Santiago, de todo lo que has realizado, ahorita comentaba esto, ¿no? De que tienes un trabajo muy amplio. ¿Qué hace diferente a territorios? ¿Qué lo hace especial para ti? Pues creo que lo hace especial porque es uno de los primeros viajes que se hace con fotografía aérea digital. Creo que eso lo hace especial, porque fotografía aérea ya existía, y libros de fotografía aérea en México ya existían. Hay un libro que desde niño me gustaba, que se llama México desde las alturas, que hace un fotógrafo, parece que es inglés, que se llama Michael Calderwood. Yo cuando lo veía desde niño, me encantaba. Iba a la casa de mis abuelos, me acuerdo que sacaba este libro, veía las fotografías, y me volaba la cabeza. Me volaba la cabeza a ver las pirámides desde el aire, me volaba la cabeza a ver el lago de Páscuaro desde el aire, la selva, las haciendas en Yucatán, en el desierto, toda la República Mexicana. Y de pronto, las circunstancias que me dio la vida o mi carrera fotográfica me dio la oportunidad de ser básicamente una de las primeras generaciones de fotógrafos de poder tomar fotografías con drones, ¿no? Lo que me hace que la fotografía sea un poco especial. ¿Qué lo hace de diferente? Que la fotografía aérea, como te digo, ya existía. Pero lo que hacen los drones es que los fotógrafos podemos poner la cámara de una manera mucho más específica, ser mucho más precisos. Por ejemplo, si estoy en Torreón y quiero tomar una foto del Cristo de las Novas, por ejemplo, imaginemos lo que implicaba hace 30 años o 20 años subirme a un helicóptero o una avioneta y estar dando vueltas con una cámara, lo que representa en costos, lo que representa también en términos de ser específicos con los encuadres. Y ahora, pues, viajo desde la Ciudad de México con un drone en la cajuela y espero, y llego a la ciudad de Torreón, y puedo estudiar mi encuadre y poner el drone de cierta manera que hace que haya como una capa entre lo que estábamos tomando antes en helicópteros de aviones y el piso. Entonces, eso es lo que hace especial. Entonces, de pronto, poder mostrar encuadres nuevos que hasta hace unos años eran poco conocidos, eso hace que el libro sea especial. Y además, bueno, creo yo que la propuesta que hago, ¿no? La propuesta que hago de tomar fotografías de lugares que me interesan, de poder también no solamente poner lugares bonitos, sino también tener alrededor y explicar problemáticas que existen en el país. Y las problemáticas que creo yo en ese momento cuando lo estaba haciendo eran importantes mostrarlas. Y que también hace que el libro no solamente sea un libro y una colección de paisajes, sino que también sea una colección de preocupaciones, de cosas que me gustan y de cosas que yo deseo darles mostrar para que en el futuro la gente pueda ver cómo estamos viviendo. Sí, me gustaría que desarrollaras un poquito la idea para la audiencia que nos ve y que no ha visitado la exposición. Porque sí, como lo mencionan, no todo es color, belleza, enfoques novedosos, como dices tú, sino también una serie de problemáticas que te sacuden. Entonces, por un lado, los visitantes muestran su encanto, pero también salen conmovidos. Salen conmovidos. Creo que estamos viviendo una etapa muy complicada. Vivimos en una época de los seres humanos en el 2022, que es agridulce, y vivir sobre todo en México es muy agridulce. Sabemos los mexicanos lo que representa a nuestro país, que por un lado no entendemos cómo no lo tenemos todo. ¿Cómo no lo tenemos todo? Porque tenemos todo, básicamente. Tenemos desiertos, tenemos playas, tenemos costa, tenemos riqueza natural, tenemos buen clima, tenemos todo, ¿no? La gente, la gente a donde quiera que vayas, te trata bien, ¿no? La comida, llegar a Torreón y echarte un burrito, echarte unos tacos ahí con la gente y poder estar conviviendo con la gente y quitarte estos estereotipos que tenemos, sobre todo la gente de la Ciudad de México del norte, de lugares que solemos escuchar en las noticias o que solemos escuchar de lejos y que el centralismo es lo que genera, lo que genera que las personas en la Ciudad de México se imaginen a Torreón de una manera que tal vez es totalmente errónea. Pero por otro lado también está lo real, ¿no? El peligro que supone viajar en este momento, de moverse por México. El problema ambiental que está sucediendo en México, el problema social, político, lo que estamos atravesando los mexicanos también es un momento muy complicado y entonces es agridulce y es justamente lo que intento mostrar en el libro. Por un lado, la belleza de lo que hay, pero por otro lado también la destrucción y el problema social en el que estamos viviendo que hace que los mexicanos nos cuestionemos qué es lo que está sucediendo y por qué estamos viviendo de esta manera cuando todo podría ser totalmente distinto. Mira, ¿qué te parece si vamos mostrando algunas de las imágenes de territorios para que nuestra audiencia pueda identificar más lo que nos estás comentando? Bueno, me voy a la primera sección y aquí quiero señalar que bueno, toda la muestra está dividida en seis partes, ¿verdad? Volcanes, ciudad, destrucción, frontera, biodiversidad y patrimonio histórico. Este primer núcleo corresponde a volcanes, que pues como tú sabes, acá en el norte no es un tema ni un motivo recurrente para nosotros. Entonces sí, causa mucho impacto ver no solo este volcán que existe en nuestra geografía, sino verlo desde arriba. A ver si nos puedes contar más sobre esta fotografía. Inicio con los volcanes porque yo quería iniciar el viaje por México por el origen y el origen geográfico son las montañas, no solamente los volcanes. Hay volcanes en toda la república, hay volcanes en el norte, hay volcanes en Sonora, hay volcanes en Islas, en Rebe de Gijedo, y sobre todo este cinturón en el centro, el eje volcánico que cruza toda la, que parte en dos o que divide en dos la República Mexicana y además las historias y la identidad que hay alrededor de los volcanes, ¿no? Entonces inicio con el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl como dos símbolos de la mexicanidad, dos símbolos que son internacionales, la silueta de la mujer dormida. Y cómo se ve justo esta fotografía que estamos viendo, es el cráter de la mujer dormida, la panza, la cima, desde arriba. Que desde arriba parece tal vez algo abstracto, que lo que te decía, gracias a los drones podemos ver en cuadres distintos, y no solamente en cuadres distintos, que podemos esperar el momento preciso de luz. Esa fotografía la tomé en una tarde que subí a la Iztaccíhuatl, donde tuve que cargar el equipo durante más de nueve horas, estábamos ahí a 5200 metros de altura. Ahora, es un atardecer, por eso la luz de un lado es sombra y de un lado es brillante, se ve la luz, y desde arriba parece como un círculo, como un ojo, pero en realidad también podría ser madera, ¿no? Y en realidad lo que estamos viendo es un glaciar, es un glaciar milenario, es un glaciar, es nieve, es hielo, que como se ve desde el aire, es el glaciar que está cubriendo el cráter, y como estas vistas distintas que permiten los drones con la fotografía aérea, que además tienen distintas lecturas, ¿no? Porque para alguien que conoce la situación del calentamiento global y de situaciones ambientales que está sucediendo, nos va a decir que ese glaciar que estamos viendo, que tal vez no se aprecia bien, no podemos entender bien el tamaño de lo que es eso, porque es gigantesco, está desapareciendo, porque hasta hace 50 años, si hubiera tomado la misma fotografía, tal vez no veríamos lo dorado de las montañas, y se veía totalmente blanco, y eso significa también que hay un retroceso, y es un momento histórico, es un momento en el que estamos viviendo en el 2022, en donde probablemente esta fotografía, en 50 años más, no se va a ver nada de hielo, ¿no? Muchas gracias. De hecho, bueno, sí, en la ficha, ¿no? Viene esta historia de glaciar extinto ya, que tiene incluso una placa, y es algo que conmociona a todos los visitantes. Es muy duro, es muy duro estar ahí, poderlo ver con los propios ojos, y poder ver de repente fotografías antiguas, fotografías ni siquiera tan antiguas, hace 15 años, 10 años, en donde se ve un lugar totalmente distinto. Y de hecho, al final de la exposición, hay una fotografía de la Istazíhuatl, en donde se ve justo esto, una fotografía que me parece tomada en los 40, en donde está el Istazíhuatl totalmente cubierto por los glaciares, y que es un poquito la analogía o la referencia de lo que estoy diciendo, ¿no? Una fotografía de hace 40 años, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve en el 2022? Y tal vez, ¿cómo se ve en las futuras generaciones de estudiantes que nos estén viendo? Y cuando a alguien más le toque hacer este recorrido por la República Mexicana, nos contará la historia de cómo se verá esto en el 2040. Me voy a un siguiente núcleo, Santiago. Y bueno, lo que nos dices es muy conmovedor, ¿verdad? Que estás haciendo un testimonio de lo que a lo mejor ya no habrá en pocos años, ya no podemos hablar ni siquiera de un futuro lejano, ¿verdad? En cuanto a ciudad, tenemos esta fotografía de boca del río Veracruz de 2019. Esta fotografía también es impactante porque parece que son dos fotografías juntas, ¿no? Pero en realidad es una. Es un atardecer en la ciudad de boca del río, en el puerto de Veracruz, en el municipio de boca del río. Y me llama la atención cómo esta línea en 90 grados parte de un lado cómo la ciudad va avanzando y cómo va creciendo, y por otro lado, el manglar. Es impactante porque si no existieran los humanos y tomara la misma foto, tal vez la fotografía se vería, duplicaríamos la parte del lado derecho y la podríamos cambiar. Por otro lado, si no hubiera también el interés de una cierta protección, y si de repente no hubiera reglas, que en muchos lugares sí las hay, tal vez la fotografía estaría totalmente cubierta de lugares. Entonces estamos en un lugar, tal vez en un momento, en donde está el 50% poblado y el 50% de la fotografía, evidentemente de un encuadre fotográfico, está cubierta por naturaleza. No estoy en contra de las ciudades. Yo vivo en una ciudad, los seres humanos vivimos en ciudades, pero un poco la idea de mostrar esta fotografía es eso, es mostrar cómo las ciudades van avanzando, qué es lo que queda, cómo se debería ver, y tal vez pensar en ese futuro, qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, es un poquito la idea. Hay otra fotografía dentro de la exposición que tal vez podemos mostrar más adelante, que es una fotografía muy parecida en la selva, en donde hay deforestación para el pastoreo, para que los animales puedan comer dentro de la selva, y también se ve algo muy parecido. Parecen dos fotografías totalmente distintas en un mismo lugar. No, esa es otra fotografía. Después te la muestro. Es una fotografía que es verde de un lado. Es muy parecida a esta, pero el otro lado está totalmente deforestado en la selva lacandona, en Chiapas. Y es eso, es mostrar como ciertos encuadres. Desde arriba a mí me parece como hasta una bandera, como si fuera una bandera de un país. Parecen dos fotografías juntas. Y la idea es esto, ¿no? La idea es justo pensar cómo las ciudades avanzan y cómo estamos ganando tal vez espacio, o cómo tal vez estamos conservando, porque también puede tener nuestra lectura, ¿no? La lectura, hay conservación, y entonces hay reglas que de aquí para acá ya no se construyen, ¿no? Entonces, es un poquito la idea de mostrar esta fotografía en la parte de las ciudades, en este caso en Boca del Río, en Veracruz. Me voy al eje de destrucción con esta fotografía que ha causado gran impacto, sobre todo por la nitidez, ¿verdad?, que puedes ver a los cerdos de este rancho ganadero. En Michoacán, dice aquí, año 2020. Esta fotografía está justo pensada para eso, está pensada para, en la exposición me parece que está impresa de dos metros de largo por un ochenta o algo así, o de un ochenta por algo, ¿no? Esta fotografía desde arriba, tal vez, o desde el aire, es un poquito abstracta y no se entiende muy bien qué es lo que está sucediendo. En realidad, se tomó justo en la frontera de Jalisco y Michoacán, muy cerca de Guadalajara. Me parece, no recuerdo muy bien cómo se llama ese lugar. Guadalajara, desde arriba me parece que se ve como un chip de esas tarjetas, o de las tarjetas de crédito, de las tarjetas de teléfono. En realidad, lo que estamos viendo son corrales, corrales ganaderos, hay vacas. Si hiciéramos un zoom, como bien lo dice en la exposición, cada corral y cada cuadrito están viviendo, no sé, me parece hay cincuenta o cien vacas por corral. Si pudiera yo poner un número ahí, tal vez, de cuántas vacas estoy tomando en esta fotografía, podría haber más de cien mil vacas en una misma foto. Lo pongo en destrucción porque es un espacio en donde estamos destruyendo el entorno, donde las vacas o los animales están viviendo en condiciones muy poco, no sé bien qué nombre, se me vino a la cabeza, humanas, pero es que no son humanos, porque son animales, pero en realidad con poco sentimiento, porque están encerradas, no hay nada verde, no hay árboles, están viviendo sobre su propio excremento, viviendo hacinadas. Y en el centro hay una planta que estamos viendo allá, que te ve ahí como blanco, que en realidad es una planta que en realidad es el matadero, donde van formando a todas estas vacas y día a día les ponen una línea, digamos, las van avanzando para irlas sacrificando. Es el, podría decir que es el infierno un poquito. No estoy en contra otra vez de matar animales para alimentarnos, porque tenemos que comer. La manera tal vez en la que estamos haciéndolo habría que cuestionarnos si es realmente lo que es la forma, porque al final del día es el alimento que nos estamos comiendo, o sea, los tacos que nos comemos en la calle, no sabemos de dónde vienen. Y muchas veces vienen de estos lugares, vienen de estos lugares donde el animal no tiene condiciones de vida decentes, o sea, no tiene una vida como debería ser. Estamos consumiendo el mismo miedo del animal y somos muchos, ¿no? O sea, tanto que día a día están matando miles y cientos de vacas y es un poquito también mi idea de mostrar, no sé cómo vaya a ser en el futuro el consumo alimenticio y cómo se va a hacer la producción de alimento, pero esto es una locura. O sea, esto en realidad es una locura de pensar que hay tantos animales que están sacrificando día a día para tener que alimentarnos día a día. Y lo digo desde una manera que yo consumo carne, ¿no? Yo consumo carne para vivir y es nada más un pensamiento de tal vez imaginarme cómo podríamos cambiar un poquito ese sistema para que pueda ser distinto. Porque también a partir de mi visita a este lugar tengo más respeto por la comida. Es importante luego también saber que el animal y sacrificar a un animal es importante, ¿no? Saber de dónde viene y poderlo ver también con mis propios ojos, poder haber estado dentro de la producción para que cada vez que me puedo comer un taco o una carne asada pueda saber de dónde viene y también, pues, agradecer al animal o a la misma vida de poderme, a mí, tener la oportunidad de poder comprar o tener un alimento para vivir, ¿no? Entonces, es la idea de tomar esta fotografía que va acompañada también de otras cosas ahí dentro de la exposición que tiene acompañamientos también para poder ver y explicar un poquito de los sentimientos que tuve cuando estuve en ese lugar. Sí, porque fíjate que estaba pensando a eso, Santiago, o sea, que definitivamente después de este trabajo ya no eres el mismo, ¿verdad? O sea, te ha de haber tocado muchas fibras sensibles. Cambia. ¿Sí? Perdón. No, 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 adelante, sí, por favor. No, evidentemente cambia. O sea, por eso los seres humanos viajamos, por eso los seres humanos pagamos por viajar. Cada vez que viajamos y vemos cosas nos cambia un poquito quiénes somos y cómo entendemos las cosas. Entonces, la idea un poquito de estas fotografías es entender, me dio a entender un poquito, por lo menos entender un poco más el país, ¿no? Que es imposible entenderlo a profundidad, pero sí soy una persona afortunada de poder haber estado en tantos lugares y poder haber estado en circunstancias muy bonitas y al mismo tiempo tan trágicas, ¿no? Es un ejemplo de esta fotografía, un ejemplo de esta fotografía de un paisaje desde el aire que puede ser muy bonito. Un paisaje desde el aire porque además si estamos viendo la fotografía pues no se entiende tal vez qué es lo que estoy mostrando. Vemos el mar, evidentemente, ¿no? O sea, se ven los colores, se ve la arena, se ven las olas, se ven por ahí unos aves migratorias que están por allá abajo y se ve una línea y entonces esa línea, ¿qué es? Esa línea es la frontera. Esa línea es el muro, ahí arranca, ahí arranca esta famosa frontera, este muro que va desde Tijuana hasta Ciudad Juárez que va recorriendo cientos y miles de kilómetros y esta fotografía también me llama mucho la atención porque también es un momento histórico, no es un momento donde estamos acostumbrados ya a esto, pero es una locura, es una locura de pensar que hay una playa hasta el mismo, que llega hasta el agua la barda, que la barda misma llega hasta el agua y estar ahí es una imagen impactante, tal vez te digo, estamos acostumbrados, pero creo que es una visita de unas veces obligadas para entender un poquito el contexto actual de ese lugar, o sea, playas de Tijuana, del lado izquierdo es Estados Unidos, San Diego, no sé qué municipio será, pero tal vez será San Diego o qué... San Diego, del lado derecho, playas de Tijuana, es muy contemplativo de ver cómo el agua avanza y la frontera va cortando el agua, la idea también de los pelícanos abajo, cómo van y vienen, ¿no? porque la naturaleza es así, o sea, los pelícanos van y vienen, es como si de repente los pelícanos les hubiera una policía de pelícanos y decían, ustedes no pueden pasar de acá para acá y necesitamos visa para que pasen, ¿no? Y si quieren regresar y si tal vez un día dividimos y ustedes pelícanos de México ya no pueden pasar a visitar a sus pelícanos de San Diego porque alguien lo decidió así porque ustedes son peligrosos, ¿no? para nosotros o no sé, o sea, toda esa estupidez con ese ejemplo estúpido también, ¿no? de los pelícanos, pero es así, la idea de las aves migratorias que van y vienen y de pronto una pared y está esto en una sala o en un núcleo o en un capítulo que son las fronteras y que fotográficamente desde arriba y si ya viste la exposición es impactante, o sea, si ya justo la has visto porque es, parece, parece una intervención un muro de cobre o no sé si sea de cobre de metal rojo que va cambiando y que va atravesando como serpiente que en lugares parece la muralla china y en otros lugares parece como una barrica de la Segunda Guerra Mundial y en otros lugares parece eso, es como que fotográficamente si no entendiéramos el contexto parece una intervención hasta de película como Star Wars yo que de repente pensaba y este núcleo es muy fuerte, o sea, haber hecho este recorrido también me cambió de ver, hacer el recorrido de haber estado ahí en Tijuana y haber acabado en Matamoros en la playa Bagdad justo del otro lado en el Golfo de México y la misma idea, ¿no? de repente ahí pasa lo contrario aquí parece que entra el mar y allá el río desemboca el agua y la misma idea, ¿no? pensar como de un lado allá es Isla del Padre y Matamoros y también pensar la idea también de este cambio de lo que hay alrededor y lo que representa y también de la locura de la frontera, ¿no? de la locura porque es una locura total, es una locura desde que vas llegando a Tijuana, de pasar caminando y de repente estar en San Diego y de repente estar en México y ver justo literal estas famosas fotos de aquí, de este lado también hay sueños y de pronto estar en San Diego y sentir que hasta parece como si fuera hasta otro clima, ¿no? y es el mismo lugar y Ciudad Juárez y Laredo, Reynosa, es una pesadilla un poco la frontera, muy difícil, sentí muchas veces miedo de haber estado en estos lugares, miedo porque a pesar de todos estos estereotipos que a mí no me gusta hacer de la frontera, de los lugares del peligro, pero sí, ciertamente el lado mexicano en muchos sitios es muy peligroso estar ahí porque porque justo el crimen y lo que representa este choque cultural y lo que los intereses que hay alrededor de ese lugar, sí puedo decir que es uno de los lugares donde más inseguro me he podido sentir en mi vida en términos de encontrarme a otros humanos, no en términos de estar en peligro por circunstancias naturales. Pero sí, es cierto, te sientes muy vulnerable en esas zonas y fíjate que cuando nos presentaron tu exposición, Santiago, que todavía no teníamos las piezas pero ya estaba la idea de que vinieras acá a Torreón, comentábamos un poco como los problemas, bueno, los lugares, los colores y los problemas van cambiando de interpretación si los ves a ras de piso a cuando tú los pones desde arriba, o sea, hay cosas que se ven tan absurdas, hay otras que se magnifican en su belleza, en la esperanza, en el dolor, o sea, cambia mucho la lectura y como dices aquí, bueno, ya me estoy yendo, ya es que me emocioné escuchándote, pero la verdad es que es eso, o sea, las fronteras, los que hemos estado ahí, frontera sur, frontera norte, son lugares irreales, ¿no? O sea, es completamente todo, no sé, muy intenso y lo ves desde arriba y es tan hermoso, tan diferente. Me pasó, ah, dime, dime. No, que ciertamente, o sea, creo que es un poco diciendo lo mismo, creo que ustedes justo en torno están muy cercanos a lo que estoy diciendo, entonces tal vez podrán entender un poquito más de estas problemáticas de cómo llegando a Ciudad Juárez se empieza a sentir la hebra distinta, ¿no? Y como si te alejas todavía un poquito más de Ciudad Juárez hacia el otro lado, hacia Naco o hacia Ojinaga tal vez, o sea, todavía hasta, dices, tierra de nadie, ¿no? Y justamente desde arriba es impresionante, ¿no? O sea, muy cerca de ahí es justo el agridulce, ¿no? Me acuerdo que uno de los momentos más intensos que tuve en el viaje a Ojinaga cuando estás en el cañón donde inicia el río Bravo, el cañón del Pewi y de repente se hace la noche y te sientes vulnerable, ¿no? Te sientes, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero bueno, afortunadamente alguien, un amigo me dijo, tienes mucha suerte, nunca me pasó nada, agradezco la oportunidad que tuve por viajar a este lugar, pero ciertamente no sé si lo repetiría, o sea, ciertamente en estos momentos es complicado. Muy bien, ¿qué te parece si pasamos a este núcleo de biodiversidad? Este, fíjate que lo disfrutan mucho los niños pequeños, se enamoran con el color, alucinan y cada quien hace su historia de esos colores y lo que representan. A ver, si nos puedes platicar de esto que está aquí en Coahuila, que es Cuatro Ciénagas. Difícil de entender y de retratarlo, creo que esta foto es cercana un poquito, podría decirlo que sí se logró, logré poder expresar un poco lo que el sentimiento de estar en esa zona, a pesar de que está en foto aérea. Es una locura, la verdad que es alucinante. Es como un valle, recuerdo, es como un valle y de repente estar esos colores y cuando yo fui no había nadie, no entendí bien por qué. Muchas veces cuando estuve recorriendo la ciudad, los lugares estaban totalmente desiertos. Es mágico, ¿no? Es como poder disfrutar la naturaleza en una dimensión arriba. Es como a los que nos gusta el café, ese sentimiento cuando te empiezas a entrar la cafeína y como que las cosas empiezan a tener una cosa distinta. Los que no toman café es cuando estás enamorado y acabas de darle tu primer beso a tu novia y estás todo el día feliz. Así pasa en este lugar, este lugar es mágico, este lugar tiene una sensación y una misticidad especial. Está en las dunas de yeso que es como un desierto blanco y está esto parece literal como un viaje de algo, ¿no? O sea, es bonito y además la vibra del lugar, ¿no? Y además histórico, ¿no? De pronto cuando fui ahí que Venustiano Carranza era de allá y, o sea, como que no entendí nada. ¿Qué hace? Porque aparte entender el contexto, lo digo porque lo de Venustiano Carranza porque entendí el contexto de entender este lugar en 1910, o sea, si ahora está un poquito lejano, ¿no? En esos momentos está casi a Venustiano Carranza allá y me parece que ahí está una estatua, ¿no? Sí, su casa. También su casa. Ajá, que dices, ¿cómo salió un presidente de ahí si no hay gente? Sí, así como, pero es que es eso, es un lugar especial, literal es uno de los lugares especiales que tiene el mundo, ¿no? Que afortunadamente está cerca de Torreo, ¿no? No sé cuántas horas está porque luego también ya perdí las en el norte se pierde un poquito esto de la cercanía porque muchas veces ah, sí, estás en el norte cerca de Torreo estará siete horas y luego está en la distancia que la Ciudad de México, ¿no? Está a tres horas. Tres horas, bueno, entonces está bastante accesible, ¿no? Ah, y me acabo de enterar hace unos meses o hace unas semanas que va a haber un eclipse ahí en el año del 2024, me parece. Hay que ir, Santiago. Yo ya siempre digo, te voy a reservar porque son las cosas que después va a estar todo lleno y si no es que ya está lleno porque mi foto de perfil en el Instagram es un eclipse y en el y en el Twitter y por ahí tengo un eclipse que tomé en Wyoming. Es una cosa alucinante. O sea, es, yo siempre digo cuando algo me gusta me quedo como loco así como viéndolo y justo el eclipse total, su totalidad va a pasar arribita de cuatro ciénagas, o sea, el momento más álgido. Hay que ir, ¿no? O sea, creo que va a ser una combinación de cosas muy locas y justo para los que están escuchando ahorita, no sé cuántos han llegado hasta ahora a este momento pero reserven ya porque sí son unos eventos que muy raro y mucho más raro además que hay paz en este lugar, ¿no? Vamos a a la última foto que es en patrimonio histórico y tenemos unas pirámides en Calakmul, Campeche. También entonces el sur, ¿no? Casi frontera con con Guatemala me parece que sí es Guatemala porque también está muy cerca a Belice, ¿no? Está ahí en el vértice la pirámide que parece que está descansando ahí en su alfombra gigante que yo digo que desde el aire la selva parece brócoli muy difícil tratar la selva desde el aire porque no en realidad no hay manera o sea es muy difícil para entender porque adentro o sea es es otra cosa y esta pirámide es especial, ¿no? como que parece literal este que que la selva la envolvió porque la selva es así, ¿no? o sea dejas algo en la selva y la selva va a lo reclama a reclamar lo suyo entonces este esas son pirámides bastante que se encontraron hace no mucho tiempo me parece que la historia es este que había unos campos de cultivo de caucho no hace mucho tiempo no me atrevería a decir una fecha pero sí no hace mucho tiempo y de pronto aparecen estas cosas del mundo maya y y es una experiencia también conmovedora, ¿no? así como te contaba de estar de repente en el desierto en las pozos de cuatro ciénagas y en las dunas de yeso y de repente escuchar en la noche los sonidos de la selva o sea de repente estar dormido y abrir los ojos y literal casi tener una tarántula caminando sobre tu tu cabeza o ver alguna serpiente o escuchar a los monos el pasado histórico ¿no? también o sea no solamente creo que estoy hablando mucho de naturaleza pero también lo impresionante es entender que había alguien más viviendo otra cultura viviendo ahí ¿no? o sea también en aquellas condiciones en aquellos tiempos de entender cómo había alguien ahí viviendo en la selva y cómo habrá sido eso ¿no? cómo habrá sido esto y la cultura maya los glifos que hay ahí las serpientes y bueno ahora me parece que esa esa fotografía la tomé en 2019 2018 por ahí y era justo cuando estaba iniciando la construcción del tren del tren maya también entonces me siento como afortunado de poderlo haber visto sin lo que va a suceder creo que también va a haber un cambio importante en la zona no me gustaría ahorita decir si va para bien para mal o algo pero va a haber un cambio en la zona y y el contexto justo histórico porque hay otras fotografías que están un poquito más abiertas de cómo justo esto cómo un lugar puede tener una transformación importante en poco tiempo o sea como una fotografía tal vez en 2022 se ve o en 2018 y como se va a ver otra vez lo repetí tal vez cómo se verá en 2040 que sucede en todos lados entonces otra vez lo repito si hay estudiantes viendo esta esta charla tal vez les tocará a ustedes 10 años más adelante de contar cómo cómo pintar esa historia sí la verdad muy interesante lo que dice Santiago porque o sea más que una documentación de lo de ahora te escucho cómo cómo imaginas también el futuro y cómo nos das esa oportunidad a través de estas imágenes pues no de caer en el pesimismo sino de de explorar diferentes escenarios ¿no? que eso es bastante alentador mira quisiera siguiendo con las fotografías esto ya no lo pusimos aquí ah mira tengo esta de frontera un niño de Ciudad Juárez deja veo qué más tenemos el ah y esta que pusimos nosotros en en la entrada de la sala bueno si quieres comenzamos con con este hermoso niño ese niñito es un niño me parece que es Raramuri que es un niño los Raramuri son es un grupo que he ido en Chihuahua estaban me parece que estaban jugando y les empecé a tomar fotografías y y retratos y y son son momentos son es complicado o sea es complicado porque porque yo no sé la historia de este niño cuál vaya a ser en el futuro o sea no sé qué oportunidades pueda llegar a tener este niño en el futuro no sé qué oportunidades que sea de él en este momento no lo sé o sea esta fotografía ya fue hace varios años ya será distinto y como desde que somos niños nos va cambiando todo nos va cambiando nuestra misma vida y los sucesos por los que vamos viviendo nos va haciendo quienes somos y justo este niño vive en un lugar muy complicado donde él no toma la decisión él nació en ese lugar evidentemente nosotros no decidimos dónde nacemos y vive en un lugar muy complicado que es la frontera y además en una frontera en las condiciones que él tiene en las oportunidades que él puede llegar a tener y aún así la sonrisa y los ojos creo que es una foto muy fuerte es una foto como que los ojos que tiene tiene unos ojos muy profundos y me conmueve a mí me conmueve no sé mi fotografía me conmueve por la historia porque yo lo viví y es un poquito la esperanza la esperanza que yo creo que 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 las cosas van a cambiar o sea como no lo sé no me preguntes como porque no tengo ni idea ni idea pero yo creo que esta fotografía junto con otra que está en la exposición que es una niña que están juntos este no sé si las pusieron juntos allá en Arocena pero bueno son dos son dos retratos este habla de eso ¿no? habla 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 como de la esperanza de un lugar tan deplorable como lo es la frontera Santiago y retomando la foto del niño tenemos también a un guasón por ahí algunos personajes y eso este ha generado comentarios ¿verdad? de porque dentro de estos territorios donde estamos viendo la tensión entre naturaleza y cultura pones de repente algún retrato o algún perrito también hay unos animalitos en pequeño formato ¿por qué tomaste esa decisión? porque estoy mostrando lo que veo ¿no? o sea no es una exposición justo de paisaje ¿no? creo que justo me preguntaste al principio ¿qué es lo que la gente puede llegar a ver de esto? pues es mi mirada ¿no? pueden ser o no pueden ser fotos buenas no sé o sea es mi propia mirada entonces este por eso decido poner distintas cosas ¿no? a lo mejor ahorita si me preguntas ¿qué faltó? no sé creo que me faltó tomar un poquito de fotos de por ahí de lo que me comí ¿no? de lo que de algunas cosas del detrás de cámaras ¿no? de este de los campamentos donde estuvimos de lo que hay atrás ¿no? pero por eso la decisión de poner esto ¿no? en ese momento creo que yo estaba como muy también muy necio ¿no? yo no soy un dron ¿no? en ese momento digo ya pasaron casi cuatro años ¿no? de eso y evidentemente soy una persona distinta a quien era en ese momento ¿no? y en ese momento tal vez una de las cosas que decía yo no soy un dron yo soy Santiago y Santiago también ve esto ¿no? tal vez y creo que la decisión fue acertada creo que la decisión es acertada porque porque es eso soy un fotógrafo que toma fotos con drones de la frontera pero pero que estuve conviviendo con con muchas personas y de repente habrá también muchas fotografías que no incluí en la muestra que que están en mi archivo y que tal vez en el futuro podré hacer como una reedición digamos a partir de también con el tiempo que que puedo llegar a tener porque este proyecto fue se hizo muy rápido ¿no? a pesar de ser un proyecto muy cansado y muy muy largo creo que también siento yo que le faltó un poquito de 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 tiempo en el horno ¿no? por los tiempos también de entrega y los tiempos que tenía que salir el libro pero es mi primer libro también entonces también a partir de eso saqué nuevas experiencias ¿no? y saco también nuevas maneras de que trabajar en el futuro de descansar un poco los proyectos ¿no? entonces por eso están las fotografías del Guasón por eso está la fotografía de habrá un personaje por ahí en la frontera que está con en un barco viendo hacia hacia la mirada perdida y está el Joker el Joker me refiero es el Guasón ahí cuando y justo estaba en Torreón cuando vi la película del Joker ¿no? me acuerdo que antes de ir al aeropuerto fui ahí a la plaza hay una plaza centro comercial ahí que está gigante ¿no? no sé cuál es este al lado de hay varios hoteles no habrá varios pero pero me acuerdo que vi la película y me acuerdo que yo conozco un Joker exactamente como este como el Joker como el Guasón y se pone abajo de mi casa entonces lo fui a buscar entonces me acuerdo así y la idea nace de una película este que vi en Torreón y que después rápido me fui corriendo a tomarla a México o sea el Joker es tu vecino el Joker era mi vecino yo viví en el centro de la Ciudad de México y el Joker era yo me acuerdo que me que lo veía y me parecía no entiendo este cuate ¿no? o sea está todo el día son de estos mimos en la calle que se quedan se quedan así horas y la gente le da una moneda y ya se mueve ¿no? y lo conocí y me cambió o sea le platicaba y lo invité a la inauguración hasta hubo publicé la foto y la foto se hizo como viral y la familia me contactó y todo muy simpática la historia y en realidad me recordó en realidad al Joker es un guasón mexicano ¿no? en toda la extensión de lo que hay alrededor del personaje del Joker ¿no? de la película que además me gustó mucho oye Santiago que interesante porque esa foto le encanta a los adolescentes fíjate ya tenemos el trasfondo que de por sí es una imagen que humaniza mucho a la exposición y le da una sensibilidad especial a lo que vas viendo estos edificios y de pronto aparecen estos personajes de la ciudad y ahora con esta anécdota pues olvídate es oro puro para los guías perfecto lo pueden ver en la calle con el centro de la calle de 6 de septiembre ahí está ahí casi siempre se pone y siempre está así caracterizado de Joker pues sí sí claro es su chamba es un Joker pues sí última foto Santiago que en nuestra exposición bueno aquí en Torreón la pusimos al inicio esta foto es muy especial para mí muy es la última o la principio no sé es que en realidad no hay una es la última que tomé y de hecho creo que en San Luis de Alfonso no la puse que fue donde inició la exposición porque no sé pero esta fotografía es especial para mí porque yo estuve buscando mucho como que quiero una fotografía del Papacatépetl pero la quiero con nieve pero la quiero con explosión y la quiero o sea como que entonces me acuerdo que una noche antes yo muchas veces estaba monitoreando y decía mañana seguro va a aparecer 100% va a aparecer despejado en México cuando llueve cuando llueve por días cuando se despeja es cuando los montes van a estar nevados entonces cuando sabemos no importa si es verano o invierno o sea por la altura entonces me acuerdo que salí con mi asistente con mi amigo Mijael muy temprano de la Ciudad de México de ese lado de Puebla y estuvimos buscándolo y entonces yo había visto un lugar que se llama San Nicolás de los Ranchos porque había visto muchas fotografías ahí como del encuadre porque es difícil yo quería un lugar en donde se vea el cono grande porque en otros lugares tal vez el Popocatépetl se ve más chiquito no se entiende la montaña tan grande y cuando íbamos de salida de repente dije mira está haciendo erupción otra vez entonces me acuerdo que me paré ahí es la carretera me bajo rápido tomo la foto y no me acuerdo si yo me di cuenta o alguien me dijo en la red me dijo oye Santiago o yo te digo no sé la historia bien no me acuerdo la fumarola tiene la forma del mapa de México entonces yo de repente dije wow si es cierto y entonces me pareció muy simbólico muy simbólico que fue como como mi medalla como mi diploma así de ya recorré todo México y ahí está tu diploma ¿no? o sea como felicidades y y muchos me preguntan si es Photoshop o si no tiene nada o sea no nada 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 todavía se podría la península de de Baja California sacar un poquito más y soy muy muy así muy muy piqui ¿no? pero pero lo sentí como eso lo sentí como como un pequeño diploma ¿no? o sea creo que así lo tomé lo tomé también como ya no ya no quiero estar tampoco tan obsesivo con las fotos del popo ¿no? o sea hay miles y ya está ¿no? ya tomé esta es la mía ¿no? o sea si alguien me preguntan ¿cuál es tu foto del popocatépetl como fotógrafo? esta ahí está es esta ¿no? o sea evidentemente tengo la oportunidad de tomar alguna otra pues la tomaré pero en realidad ya no está en mi cabeza estar buscando una fotografía porque creo que esta es la mía ¿no? y fue esta fue la fotografía tan especial porque fue de una exposición que se hizo para los Juegos Olímpicos de Tokio y esta fotografía estuvo en Japón y entonces en Japón también me decían que se parecía mucho al Fuji pero el Fuji no está haciendo erupción ¿no? entonces evidentemente digo abajo las casas no se ve como Japón no se ve más como Puebla pero pero es la historia de esta foto y es una foto que es lo que tengo con mucho cariño especial y también por eso ¿no? o sea como todo lo que representan yo había ya recorrido toda la república ya estaba casi todo colgado este esta fotografía es eso es especial está increíble increíble y y fíjate como todos los visitantes si identifican el mapa de la república o sea es que está muy clara la imagen Santiago de esta charla hay otros ah dime no dime hay otros que dicen que también se ve como un elefante hay otros que dicen que se ve como como Dumbo que va para arriba no sé si lo ves pero yo si lo veo también un poco así de repente lo veo como elefante ahí pero bueno evidentemente me quedo con con la leyenda de la república mexicana de toda esta charla Santiago y de el recorrido que los visitantes hacen en la exposición ¿con qué te gustaría que se quedaran? pues buena pregunta porque en realidad estoy mostrando algo y cada persona que va a la exposición le mueven distintas cosas por un lado me gustaría que los estudiantes de fotografía o las generaciones que vienen de abajo y lo mencioné varias veces sepan que se puede pueden lograrlo que pueden pueden viajar que pueden que hay muchas maneras de poder hacer un libro una publicación de lo que les gusta lo que les interesa por otro lado también a las personas a otro público que también me interesa que la fotografía es esto la fotografía no es Instagram que la fotografía no es Twitter que los espacios como el Museo Arocena como otros museos en donde he estado también son muy importantes de poder dejar de repente el teléfono atrás y poder ver las fotografías impresas y sobre todo compartir ¿no? compartir estas visiones y que esta visión también pueda hacerle sentir a otras personas que están sintiendo lo mismo que yo creo que también eso me he encontrado muchas veces para sentir que otras personas también están sintiendo lo mismo que yo y sentir a los seres humanos nos gusta eso sentir que nuestras ideas y lo que tenemos en la cabeza también lo están pensando a otras personas lo que hace sentir que por ahí también viene un empuje de que las cosas están mal pero podemos cambiarlas te agradezco mucho esta conversación Santiago este viaje que hemos hecho por la República Mexicana por los rincones pues no solo de este territorio sino también de tu mente de tus sentidos que nos has abierto un poco pues tu alma al mostrarte vulnerable al hablarnos de tus miedos y esperanzas y pues me gusta mucho esa idea que nos propones de seguir imaginando el futuro y de tener pues una una visión más abierta ¿verdad? y piensas mucho en los jóvenes en los jóvenes y no solo en general sino fíjate que bonito los fotógrafos jóvenes te lo agradezco Santiago sí y justo quiero hacer la idea con eso quiero hacer la idea que algunas personas me han dicho eres afortunado y eres muy afortunado y creo que soy muy afortunado pero también estamos perdiendo la capacidad de ver creo que también me quiero cerrar con esta idea si de pronto dejamos y volteamos a ver lo que está sucediendo muchísimas cosas alrededor y no lo estamos viendo no no vemos que todo el tiempo hay cosas y señales pero cuando nos dedicamos a ver hay algo que está ahí no sé qué es pero pero yo lo veo está en todos lados está en la luz está en las nubes está en las fumarolas está en el desierto está en los atardeceres está en todos lados entonces es cuestión ni siquiera partimos la cabeza en descifrarlo sino entenderlo y compartirlo y saber bueno hay cosas que están sucediendo y también hay energías que no son tan terribles como la violencia de la frontera que también están sucediendo y que también son importantes y que desgraciadamente no son noticia muchas gracias Santiago y para terminar pues hay que invitar a todos y a todas a que visiten territorios aquí en el Museo Arocena a que te sigan Santiago en Instagram porque de verdad que vale mucho tu trabajo y pues sin más hasta pronto y te esperamos aquí y Gracias.